Música Que onda amigos, acá el Dubanoc, estoy con mi bella Lola y quiero compartirles mi experiencia con diferentes tipos de llantas y en lo particular con las Metzeler Turans Nex Hace poco tuve oportunidad de hacer un rally de 1000 millas por 24 horas en el cual tuve condiciones especiales en el rally ¿A qué me refiero con esto? Antes de salir del rally, checamos el tiempo, la metodología recuerden que cuando haces 1610 kilómetros sales a la 1 de la mañana vas a tener calor, Ciudad de México está a 2600, 2700 metros de altura y va a bajar al nivel del mar rectas, curvas, carreteras de cuota, carreteras federales, carreteras en no tan buenas condiciones, etc. Entonces para este rally puse las Metzeler Turans Nex porque yo esperaba algo de lluvia estas llantas ya las he probado en diferentes condiciones me gustan mucho porque nuevas, alguien me había preguntado el otro día que si nuevas había que lavar las llantas eso no hay que hacerlo amigos que porque trae una grasita bueno, esa grasita se va soltando sola en la medida que la vas usando la otra es que me decían que porque llantas nuevas para un rally que era mejor primero calarlas eso también es falso tú montas las llantas y sales bueno, las pusimos un día antes del rally porque ya he usado este modelo de llanta el caso fue que salí en las primeras horas de la madrugada algo de llovizna pero nada preocupante y de hecho estas llantas evacúan muy bien el agua el caso fue amigos que durante todo el trayecto en las curvas estas llantas tienen un agarre espectacular recuerden que andamos en una moto de un motor 1250 las VMS tienen un centro de grava muy particular, las GS que te permiten acostar mucho la moto de hecho es diferente acostar una GS a acostar una moto, una RT una de pista ¿por qué? por la altura en esta moto cuando te inclinas pues sientes que hay más ahí me la acostó se siente particular y aclaro yo no es que ande como si fuera moto de pista no soy experto pero la disfruto mucho en las curvas bueno se comportaron muy bien y el rally pues iba con un tiempo favorable durante el el 70% de rally el último trayecto era Guadalajara Ciudad de México cuando llegué yo a Guadalajara ya estaba bien cielo bien oscuro el cielo pero yo decía bueno va a caer un poco de agua nada de que preocuparme el caso amigos fue que justo en Guadalajara en el checkpoint de Guadalajara comenzó a llover muy fuerte al que hace solo ponerme el impermeable superior el de los pantalones no me dio tiempo de ponérmelo y de Guadalajara al último checkpoint que era Tlacomulco fue un diluvio yo comencé a rodar en medio de una tormenta muy fuerte muy fuerte amigos yo no me quejo de la lluvia a mí de hecho en Alaska tres días con lluvia en Rusia o sea no tengo problemas a rodar con lluvia pero en este rally me acuerdo que eran como las seis y media siete de la tarde pues comenzó a oscurecerse terminaba a las tres de la mañana el rally bueno el viento y la lluvia fueron demoledores hacía años no me tocaban condiciones tan adversas para manejar hubo un momento amigos que pensé en abandonar el rally porque los vientos cruzados eran muy fuertes para que se den una idea la cantidad de agua era tal y el viento que mi casco terminó mojado por dentro o sea el agua iba horizontal llovía a cántaros y las llantas muy bien algo que a todos nos asusta cuando estamos manejando con lluvia es el agarre la tracción que va a tener la llanta pues las Tourant Nex tienen una huella o un grabado que permite evacuar muy bien el agua entonces iba yo con la moto pasando de Morelia por la autopista todo este trayecto último final fue por autopista iban trailers todavía seguían circulando trailers a las 11 o 12 de la noche y yo en ese punto dije si siguen circulando un trailer voy a seguir rodando dos ocasiones me cambió de carril el viento y obviamente cuando los que hemos rodado en lluvia y de noche que sucede cuando va un trailer adelante pues te baña completamente y la visibilidad la visibilidad es casi nula la moto mía trae las luces de Cercomoto que me ayudaron mucho pero lo que quiero hacer hincapié amigos es que al día de hoy de las marcas que he probado de llantas no hay una mejor que la Tourant Nex para conducir en lluvia o en seco debo de aclarar lluvia o en seco me han funcionado fantástico he probado las Pirellas esto es un tema de gustos como te gusta alta o baja eso es un tema de gustos en mi experiencia personal yo siempre les he compartido que los reviews los hago del producto que yo uso las Metzeler Tourant Nex las mejores llantas ¿cuántos kilómetros me dan? que es otra pregunta muy recurrente la duración de los kilómetros de una llanta depende de tu manejo que tan nervioso eres para acelerar para estar frenando acelerones y frenadas y segundo el mantenimiento que le das a las llantas la presión adecuada en la llanta no las tienes todo el tiempo guardadas entonces te miran como cuadradas las llantas ¿no? el mantenimiento es muy importante la presión adecuada y como manejes tú va a ser la duración en lo personal yo a unas llantas de estas le saco entre 12 mil y 15 mil kilómetros en promedio más que suficientes para un costo que pagas por las llantas ¿no? entonces recomendación amigo de llantas Metzeler Turanex muy recomendadas créanme los videos están aquí también en mi página de la lluvia aquí vamos a compartir algunos fragmentos y fotos de cómo estaba el rally que les estoy diciendo es la tormenta Dilma si mal no recuerdo ya cuando pasé el rally no cuando iba por pasando esta recta de Morelia para acá me acuerdo que paré en un oxo y hablé con Marco Almaraz y Marco Almaraz presidente me dice cuidado estás en el ojo de la tormenta de la Dilma yo no sabía que había tormenta yo siempre pensé que era una lluvia fuerte y tantas en fin amigos terminé bien muy cansado ese día llegué a casa cuando que atlacomulco hablé con mi esposa me dijo quédate a dormir atlacomulco y no ya me faltan dos horas llego a mi casa y seguir rodando esta casa igual no paró de llover de Guadalajara Ciudad de México ¿qué les digo compas? lo primero la seguridad y para tener una buena seguridad pues unas buenas llantas recuérdense que que por ahí comienza el buen control y el buen manejo de una moto le mando un abrazo amigos dudas preguntas inquietudes sobre las llantas sobre mi experiencia con ellas escríbanme compartan esta publicación y bueno pues vamos a seguir rodando un abrazo y bueno sin cao les substitutionIUS nosotras y bueno nosotras les nosotras